Unos minutos con Jairi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. El día de hoy les traigo de regalo el credo del optimista de Christian Larson. Estoy segura que cuando escuchen cada una de las promesas que él pide que nos hagamos a nosotros mismos, va a resonar con ustedes porque a mí me pasó. El primer día que me tropecé con esta lectura, me sentí tan identificada porque en algún momento de mi vida utilicé alguna de estas frases con otras palabras, pero que forman parte de mi filosofía de vida. Y lo voy a leer y lo vamos a reflexionar. Y dice así. Ser tan entusiasta del éxito de los demás como eres del tuyo propio. Olvidar los errores del pasado y avanzar hacia los mayores logros del futuro. Tener una expresión animada en todo momento y tener una sonrisa para toda criatura viva con la que te encuentres. Ser muy grande para preocuparte, muy noble para enfadarte, muy fuerte ante el miedo, y muy feliz para permitir la presencia de problemas. Pensar bien de ti mismo y proclamar este hecho al mundo, no gritándolo con palabras, sino demostrándolo con grandes honras. Vivir con la fe de que el mundo está de tu lado, siempre y cuando seas sincero con lo mejor que hay en ti. De verdad que es hermoso. Muchas veces llegué a leer algunas de estas frases en algunas imágenes de reflexión, de motivación. Y cuando me encontré con el credo del optimista, no me sorprendió. Y digo, ¿por qué siempre tomamos las cosas y no ponemos las referencias de dónde surgió? Qué maravilloso que Cristian Larson haya realizado este credo y qué potente, qué vibra tan grande tiene. Porque si bien cuando te dice ser tan fuerte que nada pueda perturbar tu paz mental, allí estaríamos evocando los recursos que tenemos con respecto a cómo mantener serena o cómo, cuando se alborota la loca de la casa, cómo mantener el equilibrio para poder lograr esos estados de paz mental. Yo creo que la mejor manera de mantener estos estados de paz mental es vivir el aquí y el ahora. Dejar el pasado atrás, dejar el futuro tranquilo donde está y enfocarnos en realizar lo que realmente nos importa manteniéndonos observadores, conscientes de todo lo que ocurre en nuestro presente. Yo creo que de esa manera podemos vivir en paz. Y siempre y cuando, buscándole el lado bueno en las cosas, que por aquí él lo dice de 1, 2, 3, 4, de número 4, mirar el lado positivo de todo y que tu optimismo se haga realidad. Entonces, siendo fuerte, teniendo fortaleza para mantener nuestro estado de paz, mirar el lado positivo de todo, yo me salté hasta el número 4, pero el que venía es hablar de salud, felicidad y prosperidad. Ahí yo siempre digo es contar las cosas buenas y positivas que nos pasan y no enfocarnos en las quejas, en las cosas que puedan perturbar o circunstancias que se puedan presentar en el día a día que forman parte de nuestra vida cotidiana. Porque no voy a decir que en algún momento yo no pueda tener algo que me perturbe o me moleste en el momento, pero si yo vivo vigilante de lo que hago, siendo observador, consciente de las cosas que me ocurren, entonces yo hago el cambio de actitud dándome cuenta. Y eso es lo más bonito que tiene el ego. Porque cuando nos estamos equivocando y corregimos, o sea, él nos permite darnos cuenta de cuándo nos estamos equivocando. Entonces, me encanta también esta parte, que a toda persona que conozcas le cuentes tus cosas buenas y no las cargues con las que no. Pero si es necesario compartir algo que te esté perturbando, te esté molestando, y no lo puedes manejar, pues tienes alguna amistad, puedes compartirlo. La invitación que él hace es a toda persona que conozcas le cuentes cosas buenas. Le hables de salud, de prosperidad y de felicidad. Y si esa persona no está vibrando en eso, entonces hacerle ese obsequio, ese regalo, ese dar, ese dar que yo llamo. Hacer que tus amistades sientan que para ti son valiosas. Bueno, imagínate, qué bonito es hacerle un reconocimiento a nuestras amistades cuando conversamos con ellas por los diferentes momentos vividos a través del tiempo. Yo digo que yo tengo amistades en niveles, porque hay unas que se han mantenido en el tiempo, y pienso que las he cultivado, y forman parte de esa hermandad tan grande que uno pueda tener, y son nuestros recursos valiosos que tenemos para compartir, para disfrutar, para alegrar la vida. Pensar únicamente en lo mejor, trabajar únicamente para lo mejor, y esperar únicamente lo mejor. Bueno, esto es mantenerse totalmente en equilibrio en cuanto a lo que es el manifestar lo que queremos. Si yo estoy vibrando en la frecuencia de pensar todo lo mejor, que todo lo mejor me ocurre, que todo lo mejor me va a pasar, entonces por ley de atracción y por causa y efecto, pues lo voy a manifestar. Si me encuentro alineada en equilibrio con lo que yo quiero, trabajando únicamente para lo mejor, y definitivamente soltando y dejando que el universo me sorprenda, dándome lo que yo tanto espero, porque estoy vibrando en la frecuencia de lo que quiero. Ser tan entusiasta del éxito de los demás como al tuyo propio. Bueno, yo a esto siempre digo, es alegrarme por las cosas buenas que le ocurren a los demás, tanto como si me ocurrieran a mí. Y si le colocamos a esto, que somos uno, y que lo que te hago a ti me lo hago a mí, y que lo que te doy a ti me lo estoy dando a mí, entonces si siento alegría por lo que te ocurre a ti, me estoy alegrando, porque también me está ocurriendo a mí en algún nivel de conciencia, en algún plano de conciencia, porque en el ser somos uno. Olvidar los errores del pasado y avanzar hacia los mayores logros del futuro. Les decía, cuando yo me permito vivir única y exclusivamente en el presente, en el presente estoy creando mi futuro. Y si me enfoco en ver el pasado, si hay situaciones que no me agradaron, entonces me voy a ir a la tristeza, a la nostalgia, a lo que no tengo, a lo que no hice, a lo que, bueno, cualquier cantidad de cosas que me van a hacer perturbar mi presente, entonces no voy a estar viviendo el presente y me lo estoy perdiendo totalmente. Entonces dejemos el pasado donde está y cuando me sienta en... cuando me sienta preparada para ir allá, ya voy, pero voy con recursos, ya aceptando las cosas que no puedo cambiar. Si ya no tengo la posibilidad de cambiar las cosas, entonces por lo menos determinar, pedirle a la sabiduría divina que me ayude a determinar cuáles sí puedo cambiar y cuáles no. A saber la diferencia, decía San Francisco de así. Tener una expresión animada en todo momento y tener una sonrisa para toda criatura viva con la que te encuentres. Yo regalo mi sonrisa a todo ser que contacto. Y de verdad, a veces ando por la calle y lo hago. Y en estos momentos mundos en que andamos con el tapabocas, pues yo digo que sonrío con mis ojos porque la sonrisa se ve en la expresión, en los ojos también. Pero sí me gusta regalarle a cada persona una sonrisa y si haces la prueba y sales a la calle haciéndolo, pues vas a encontrar una resonancia tan bella, vas a ver las personas como te devuelven la sonrisa sin saber si te conocen, si no te conocen, porque te estás sonriendo con ella, pero sencillamente es una maravillosa práctica. Y de manera consciente hacerlo, verás las maravillas que ocurren. Dedicar tanto tiempo a mejorarte a ti mismo que no tengas tiempo para criticar a los demás. Yo creo que cuando tenemos un cierto nivel de conciencia aprendemos a que no debemos estar juzgando ni criticando las acciones de los demás, ya que cuando estoy hablando de ti, estoy hablando realmente de mí. Yo siempre digo, tú quieres conocer a una persona, escucha lo que esa persona te dice de otro y sabrás quién es. Entonces, forma parte de mi vida no estar criticando ni hablando suposiciones de la otra persona o proyecciones, interpretaciones erradas de la persona. Siempre evito caer en eso. Y cuando me veo que voy derechito a criticar, entonces me atajo y digo, epa, estás cayendo en el juzgamiento, estás mirando a tu hermano de otra manera. Recuerda que no somos el rol, sino somos el ser expresándonos a través de la forma. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. Entonces, cuando yo me hago eso llamado a atención, pues, mente recta con Dios de nuevo. Ser muy grande para preocuparte, muy noble para enfadarte, muy fuerte ante el miedo y muy feliz para permitir la presencia de problemas. Aquí entra lo que es la elección. Para mí, todo es elección, hasta la felicidad. Yo elijo ser feliz. Yo elijo estar triste. Y no quiere decir que en algún momento no pueda estar de un lado o del otro. Sencillamente es, me permito vivir la emoción, pero sabiendo que una vez que la libere, pues, vuelvo a mi estado de paz. Y sabiendo que la decisión de ser feliz, pues, es nada más que mía. Soy responsable de mis emociones. Soy responsable de qué hago con ellas y cómo las vivo. En otros audios y en otros videos les he dicho que no soy lo que son mis circunstancias, sino lo que hago con ellas. Entonces, ¿qué hago con lo que me ocurre? Quizás también puede sonar un poco fácil decir, ay, sí, tú eliges ser feliz. Y si te ocurre algo en el camino que realmente una pérdida, un duelo, allí estaríamos en otro momento, en otra circunstancia, donde en algún momento del ciclo de la experiencia yo vuelvo a elegir cómo sentirme. Me doy permiso de vivir mi duelo y llegar un momento en que mi cuerpo, mi ser y mi alma me va a decir hasta aquí. Y entonces, de nuevo, empieza el ciclo de la vida. Y así. O sea, siempre va a ser elección todo lo que decidas. Si estar triste, si estar enfadado, si estar deprimido, si estar feliz, siempre va a ser decisión tuya y, por supuesto, decisión mía. Pensar bien de ti mismo y proclamar este hecho al mundo, no gritándolo con palabras, sino demostrándolo con grandes obras. Yo digo que uno debe practicar lo que predica y realmente en el tiempo chequear si tus conceptos han cambiado o no. Y también el reconocimiento hacia ti mismo. No puedes esperar que los demás quieran estar contigo, que los demás hablen bien de ti si tú mismo te atacas y te castigas y te das con el látigo, como digo yo. No. Tienes que tener un buen concepto de ti, pensar bien de ti, primero que nada. Pensar bien de ti y ser suave. Si hay cosas que hay que corregir, que reconoces, que no debe ser tu comportamiento, que no es el más adecuado, bueno, lo vas corrigiendo en el tiempo. No puedes pretender cambiar un patrón de vida o una forma de vida de un día para otro. Todos esos cambios son paulatinos. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de darnos cuenta y en el momento que te das cuenta pues vienen los cambios. Entonces ya cuando vas a cometer la misma... Si ya cuando, para decir algo, te llamas tonta o tonto, o dices, oye, qué estúpido soy, cuando lo vas a decir, dices, oye, tengo que pensar bien de mí, entonces ya al hacerte consciente vas corrigiendo y llega un momento en que se corrige el pensamiento erróneo y empiezas a mirar las cosas de otra manera. Yo le llamo a eso cambiarse los lentes. Vivir con la fe de que el mundo está de tu lado siempre y cuando seas sincero con lo mejor que hay en ti. Aquí entra el anterior donde nosotros tenemos que pensar bien de nosotros y si tú crees que tú eres una persona que mereces de la vida todo lo mejor, primero que mereces la vida, segundo que mereces lo mejor de todo, entonces comienzas a ser sincero contigo y a vivir desde la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo dicen las sagradas escrituras. Entonces, bueno, de verdad que me encantó compartir con ustedes el credo del optimista. Estoy segura de que han coincidido con algunas de las frases que utilizó aquí Christian Larson que de alguna manera o con otras palabras en imágenes o forma parte de nuestra crianza, de lo que nos han enseñado, inculcado nuestros padres, maestros. Siempre en el camino hay personas que nos regalan frases y se hacen parte de nuestra vida. Les envío muchos abrazos, muchos cariños y gracias por su apoyo en este canal. Si les gustó, compártanlo. Si resuenan con la información, dale like. Y si no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas. Gracias, gracias, gracias por ser, por estar.